Hola mis amigos, baby, 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 boom Bueno chicos, que tal estáis, estoy yo aquí, en esto, en Just Chaos Bueno, bueno Vale, 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 los malos están ahí, ¿no? Venga Intruso en la zona de operaciones Recibido, intruso en la zona, que ataquen todas las unidades El enemigo ha interrumpido el ataque, manteneos alertante, posibles nuevos contactos Control, tenemos un intruso en la zona Contacto enemigo recibido, fuego a discreción Helicóptero aproximándose, me dirijo hacia el área de operaciones Vaya opción que me he metido, guapi ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere, muere, muere! ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Me he echado en tu puta vida! ¿Qué ha pasado? A ver Bueno, es que no sé ni lo que hay que hacer, ni lo que no hay que hacer, ni nada Acrobacia en velocidad Tu puta madre Espera, tío Ah, voy a ir ahí hasta tomar por culo Es que no sé dónde hay que ir Ah, hay que ir ahí Vale, pues a ver, yo voy a coger, voy a hacer una llamada telefónica Lo único que no sé A ver, da ancho, no Vale Este me hace la entrega, ¿no? ¿O no? Ah, vale, nada No he dicho nada Eso está muy bien, sí, sí Bueno, a ver A ver, podría haber sido peor él ¡Yeeh! ¡Ja! Pero a ver, que alguien me explique qué hago yo A ver ¿Cómo, cómo, cómo, cómo giro yo? Vale, vale Ya, ya lo voy pillando Así voy girando, vale Así giro la cámara, que no me... Vale, vale, vale Hemos llegado a la mina Vendaval En la superficie es una mina Pero hay unas instalaciones de la mano negra por debajo ¿Qué clase de instalaciones? Un tornado destrozó la capital hace años Causó grandes estragos A raíz de aquel suceso, Espinosa construyó estas instalaciones equipadas con cañones de viento para desviar los tornados Desde entonces ninguno se acerca a la ciudad Hemos llegado a la mina Vendaval Pero no veo a la mano negra Porque son unas instalaciones secretas Dispara esos depósitos de gasolina y siembra un poco el caos A ver si así sale la mano negra de su escondrijo Y entonces yo entro derechito por la puerta principal Una vez dentro, vamos a por la consola Para que easy se haga con el control absoluto de las instalaciones A ver, pero la cosa es que yo no quiero A ver, ha estado bien Ha estado bien Ha sido patético pero ha estado bien Ha sido patético pero ha sido patético pero ha sido patético Está bien, está bien esto Uno menos Pero la puerta no se abre Prueba con otro depósito Intruso en la zona de operaciones Recibido intruso en la zona Y atribuyen todas las unitades El enemigo conduce un vehículo terrestre La conducción sí que es horrible O sea, yo creo que con los parches lo han jodido más Sinceramente Toma, tomar por culo, gilipollas Eso ha estado muy bien Yo lo siento mucho guapa Pero es que Es que está justo en medio Ya no vemos el objetivo Control, ya tenemos Ya van dos Ah, aún nada Continúa, rico Hostias Es que yo creo que son infinitos aquí Bueno, a ver Coger una moto Hostias Una puta mierda O sea, el manejo El manejo de los facharos Alerta a todas las unidades Control, tenemos un intruso en la zona Contacto enemigo recibido Fuego a discreción A ver, una cosa Voy a mirar Voy a mirar mi móvil Que es que Yo tengo que dar clase Ah, vale En 20 minutos O sea, me quedan 20 minutos De gunplay De gunplay De gunplay, babies Opa, baby Vale Hostias Es que a veces eres tonto El enemigo ha interrumpido el ataque Manteneos alerta Ante posibles nuevos contactos Todas las Quinto Todas las Todas las Muy bien, Edu, sí, señor Vale, a ver Bueno, venga, venga, venga Vamos a ver, ya le voy volviendo a pillar el truco Vale, vale, espérate, espérate A ver, yo quiero, a ver, es que no me acuerdo Impulsor ¿Qué coño era el impulsor? No me acuerdo Estoy entrando Busca el centro de control para que Easy acceda al transmisor desde ahí La puerta está cerrada Tú mantén la presión La mano negra tendrá que abrirla sí o sí en algún momento Control, tenemos Vamos, vamos Vamos Me cago en la vida No, 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 no ¿Cómo se cambiaba de arma, tío? No me acuerdo cómo se cambiaba de arma No, esto de si no No No, 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 no No, 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 no No, tío, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se cambiaba de arma, tío No me acuerdo cómo se cambiaba de arma, te lo juro, tío Vale, ya me acuerdo Presionando cuadro, perfecto Ya te tengo No, 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 no Ya ¡Uf! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Me vale Es una especie de área de investigación El centro de control estará en la próxima sala Centro de control Vale, busca la consola para que Easy hackee el transmisor principal 23, y con eso hace... Todo tuyo, Easy Gracias Métete en el ascensor y sube a la superficie, Rico Acceso no autorizado desde el transmisor principal Interrumpid la conexión por todos los medios ¿Están intentando detenerme? Nadie te detendrá, Easy Por encima de mi cadáver Se ha perdido el contacto Alerta a todas las unidades Vale, a ver... Bueno ¡Helicópteros de la mano negra! Vale, vale Pero ya ha llegado, ¿no? Recuerdos aéreos en camino Van tropas hacia allá para ayudarte, Rico Sí, pues yo no lo estoy viendo en ningún lado Los mandos no responden Estamos cayendo Si no te importa Vale, esto como se pilotaba Ya voy por la mitad Te mandan paracaidistas, Rico El transmisor está sufriendo muchos daños Me está ralentizando Haré un esfuerzo por ti, Easy Recuerdos aéreos en camino Que va, tío No No ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a volver. Pues creo que voy a volver a por el helicóptero, mira que te digo. Está un poco hecho mierda pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver. No, no, no. 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 No, no, no.